Todo es importante, todo suma para trabajar en equipo y en conjunto para tomar conciencia de que el planeta es chiquito en realidad con toda la gente que hay y es único. Entonces tomar conciencia y hacer estas cosas que movilizan a la gente y toman conciencia es muy importante y limpiar el río Uruguay, también es importante sacar el plástico y todas las cosas que contaminan, mucha contaminación y tiene que ver con todo el residuo que hacemos. Las personas no son las que limpian, es no hacer basura, es lo más importante. Entonces la conciencia empieza por la casa, no generar tanta basura, tantos papeles, uno ocupa lo mismo los plásticos, todas las cosas cuando uno va al supermercado, bueno, es decir, llevarse la bolsa de tela, desde ahí hasta las botellas de plástico tendrían que desaparecer de la vida. Dice que en el mundo cualquier pez que ande en cualquier océano está ya contaminado con un micrón chiquitito, nosotros estamos comiendo plástico. Durante su discurso en la conferencia hizo hincapié en trabajar de forma mancomunada entre las almacenes de Brasil y Argentina. Sí, por supuesto, porque son nuestros hermanos, nos separa, en algunos casos no nos separa nada. En Bernardo de Irigoye no nos separa nada. Estamos, vos estás en Brasil y yo estoy en Argentina, así. La gente lleva su reposera y se sienta y los pies lo tiene en Brasil y la parte de la reposera del otro lado está en Argentina. Entonces, no lo ven desde nación o no lo ven a nivel internacional, pero la frontera seca o nos separa un río que es común a todos. Y nuestra fauna, nuestra flora, nuestra funga, nuestros hermanos en viaje, todos recorren horizontalmente, cruzan la frontera sin tener límite. Y nuestra selva crece sin tener límite, donde acá no nos paramos, acá no crecemos más. O el hermano en VIA dice, no, acá me quedo, no puedo cruzar Brasil porque tengo que presentar pasaporte. No. Somos los únicos los seres humanos, o no seres humanos, porque nuestros hermanos en VIA también son, o sea, somos todos. Pero somos nosotros los únicos que pensamos en una frontera. Por eso es tan importante también el Mercosur, alimentar ese Mercosur y nosotros estamos en el corazón del Mercosur. Chicos, piensen que Misiones es una isla. Yo siempre, yo me miro y digo, es una isla. 91% de frontera internacional. Nosotros tendríamos que tener puentes por todos lados, estar en contacto con toda la frontera. Mira, sufrimos acá un puente, allá en Fodio Iguazú otro puente y después no hay más nada. ¿Cómo nos integramos? Si no, y no por un río no nos podemos integrar. Sí, nos tenemos que integrar con la cultura que la tenemos, que tenemos la misma cultura, la misma biodiversidad, el mismo gen de nosotros, las personas demoparienten en Brasil, en el Paraguay. Entonces, se da siempre horizontal eso. Toda la selva paranaense es horizontal. La región, tenemos que tomarlo como región. Así que es importante todas estas cosas que hacen para cuidar la biodiversidad, cuidar el planeta que es único, como digo yo, y que en este momento el planeta está roto ya. Si ustedes pensaban cinco años atrás podíamos hacer algo. Ahora nos tenemos que mover rápidamente porque cada vez el cambio climático, o sea, la temperatura está aumentando. Dice que el año que viene vamos a tener más calor, siempre temperaturas extremas, inundaciones, todo. Nosotros, no el futuro, ¿qué le dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos? Antes se decía que era, o sea, la sostenibilidad era para, para en el presente cuidar, para dejarle en el futuro un futuro mejor. Ahora le vamos a dejar un futuro peor, lastimosamente. Así que es para pensar y trabajar en equipo, chicos, todos en conjunto. Good night. Good night. Good night. ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!